UAV está fuera de fuel, vuelve a resumir. No, compro un UAV. Bota este UAV, ¿no? Sí. Porque no vamos arriba. ¿Quién es arriba? Oh, donde está el camión, ponle. Y... no, hay gente en el camión, mira. Vamos para acá abajo, por ahí, lo está yendo. Acá hay dos, mira, en la casita esa, cuando se esconden. Acá, acá, acá. Estamos en parís, arma. Yo tengo drone. Ey, mirad donde está la casa. Siempre hay gente, en amarillo, en celeste. Vamos a quedarnos por acá, que digo. Van a campear ahí esos, boludo. No, 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 no. No tengo, no, tiré, boludo. ¿Quién quiere esto? UAV está fuera de fuel, vuelve a resumir. ¿Qué ha hecho ese, eh? ¿Lo viste? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? No, hueco, pará. No, hueco, pará. ¡Movement! ¡Movement! Los agujeros están volviendo al normal. No, hueco. Vigilante. La ventana de resurgción está cerrado. No, hueco. 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 La ventana O en el balcón Y me marca, no, no sé, me marca están ahí Atrás Y fíjate, tirale y... Ahí salieron, ahí están tirando Me quiero fijar acá abajo No hay nadie, boludo No hay nadie No hay nadie, estos están acá, boludo Si, si, quiero ver que no nos encierren Nada raro Están cuatro Los dos boludos están ahí Si, arriba están Los otros, ahí donde marqué Y los otros están ahí Ahí, y los otros están donde marqué Pero para, ¿en el techo? No, no sé Los otros están atrás, mirá, ahí lo vi al otro Están ahí en marca amarilla Si, si Dejalo que se ve entre ellos, ahí lo vi Dejalo que cierre, boludo Dejalo que cierre, boludo Ay, las coches... Cuidado Miren para acá Acá le pongo da, ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, me caí, boludo Me recaí, me contra caí Bajack Me caí Me caí, huesca No, no Voy para allá, tranquilo Sí, caí Me caí Los otros están rotando, boludo No, 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 no No Pero el otro equipo está rotando por atrás, me parece Ahí viene el otro equipo, ahí va, mirá El enemigo UAV activo Se van a dar entre ellos Tranqui Se van a dar entre ellos El tema es cuando vengan para acá les podemos dar a cualquiera de todos ellos Ahí están, se están viéndolo en el mapa Si aún estás fuera, es hora de correr Se quedan dos, mira Ahí van a salir, yo de acá tengo que tirar a dos ¡No! Levantate, levantate, levantate Levantate, levantate, levantate No tengo ataque, boludo No, no, yo ya estaba aquí ¿Qué? ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! 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 ¡Muerto!